¡Hola gente! ¿Qué tal? Empezamos una nueva semana con una joyita automotriz que ustedes ya están viendo en imágenes. Es el Geely Galaxy L7, un coche que probablemente lo tengamos antes de fin de año o inicios del 2024 en los mercados de nuestra región. Lo cierto es que ya se presentó en el salón del automóvil de Shanghai y estará a la venta en China a un precio de 30 mil dólares. Nada mal, pero antes de darles todos los detalles quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, continuemos. El Galaxy L7 es el primer miembro de una familia de vehículos híbridos y híbridos enchufables de Geely llamada justamente Galaxy. Esta subdivisión integra también la gama Geometry que recluta los modelos 100% eléctricos y por si no lo recuerdas, ya hablamos de estos modelos anteriormente aquí en el canal. En cuanto al diseño, este Geely Galaxy L7 presenta una imagen basada en el nuevo lenguaje de diseño Galaxy Light. Por ende, el diseño se caracteriza por contar con líneas fluidas y minimalistas con una parte frontal de trazos limpios que nos hace pensar que estamos frente a un vehículo cero emisiones. La iluminación está formada por finas líneas LED divididas en dos y que parecen estar unidas de lado a lado por un detalle en color negro brillante que recorre la parte superior de la máscara. En la parte lateral llama la atención el diseño de los aros, la caída del pilar C dándole un aspecto deportivo y el oscurecimiento de los pilares para dar una sensación de techo flotante. Por la parte posterior vemos un aspecto más agresivo con un imponente spoiler y otro más sutil que nos recuerda al Geely Tugela. Aquí encontramos una barra que recorre todo el portón del maletero y cuya iluminación tiene forma de flechas que convergen hacia el centro y donde encontramos el nombre de la marca en rojo. Y en cuanto a sus dimensiones, atención, de largo tiene 4.7 metros, de ancho tiene 1.9 metros y de alto tiene 1.68 metros. Al ingresar al modelo encontramos la misma tendencia vista en el exterior, agregando una sensación premium en el uso de materiales. Esto debido a que todo está hecho en cuero. No obstante, lo que más impacta en este modelo son las enormes pantallas que recorren todo el tablero empezando por el panel de instrumentos de 10.25 pulgadas. Además, encontramos un enorme head display de 25 pulgadas. Un dato más, este modelo está construido sobre la plataforma E-MSA, el cual es dedicado para modelos híbridos o eléctricos. En cuanto a la configuración motriz, el motor es de 1.5 litros turbo y respecto a la potencia, podrá bordear entre los 300 y 600 caballos. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes del nuevo Galaxy L7? ¿Creen que estará pronto en el Perú? ¿A qué precio creen que llegará? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima gente.